Pero quiero contarles que ya han comenzado a cosecharse los primeros lotes de maní en la provincia de Córdoba, sin duda alguna la provincia donde más se siembra este cultivo. Y ya se percibe, desde luego, le hemos venido señalando, que el cultivo ha sufrido un fuerte déficit hídrico. Fíjense que según la Bolsa de Cereales de Córdoba, la producción será de aproximadamente 800 toneladas, hablando de maní en caja, y 550 si hablamos del grano. Lo que significa una caída del 33,6% en comparación con el año pasado. Se estima un rendimiento ponderado provincial de 24 quintales por hectárea. Mientras tanto, en este marco, hoy en Generaldehesa se desarrollará lo que se denomina el octavo circuito del maní, en el que se debatirá precisamente el panorama actual de este cultivo de Córdoba que no está atravesando por su mejor año.